Pues vamos a continuar con Mafias en el Ciberespacio. Sí, 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 sí. Hola, hola. Bueno, hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Bien. Bueno, pues, en primer lugar, daros las gracias a todos por venir, ¿vale? Porque, a ver, son las seis y cuarto ya. Yo entiendo que la peña ya está pensando en irse a su casa y tal. O sea, que muchas gracias por estar aquí. Además, sé que había otra charla paralela. Habéis elegido venir a esta, así que me gustaría daros las gracias por estar aquí, ¿vale? Es la primera vez que estoy en un público así tan grande, así que estoy un poco nervioso y tal. Pero, bueno, no pasa nada porque estoy con Jorge Rodríguez Canseco, ¿vale? Que es mi compañero, os lo presento. Él estudió aquí, ¿vale? Estudió en la Carlos III, él es ingeniero informático. Estudió también el máster de ciberseguridad el año pasado, ahí es donde yo le conocí. Y, bueno, pues ahora está por ahí buscándose la vida. Viene de Irlanda, se ha dribido el tiempo este asqueroso que tenemos. Pero, bueno, está muy bien. Luego, además, me gustaría decir que él no solo es de Leganés, sino que... O sea, no estudió solo en Leganés, sino que además es de Leganés. Así que, bueno, es de Leganés, estuve en Leganés. Es un puto crack. Además, está soltero. O sea, que yo creo que un aplauso o algo, por favor. Gracias. Bueno, en cuanto a mí, deciros que... Bueno, yo soy Miguel Aro, ¿vale? Yo estudio en la Politécnica, yo soy Teleco. Así que tenemos el tándem Teleco-Informático, que siempre es un buen tándem. A la hora de hacer proyectos de IT, tenemos visiones complementarias, lo cual es bastante bueno. Bueno, yo estudié la Politécnica, luego estudié el máster, he hecho algunas otras cosillas por ahí, tenemos certificaciones, etc. Pero, bueno, hoy venimos aquí representando eso de Rogaxis, que básicamente es un proyecto que nos inventamos el año pasado. Y básicamente lo tenemos para lo que es el... Bueno, un poco para aglomerar todos los proyectos que tienen que ver con ciberseguridad, que nos gustan, ¿vale? Temas de pentesting, de hacking ético, etc. La verdad es que tenemos así proyectos... Bueno, tenemos un único proyecto así a corto plazo, que es la dominación mundial, ¿vale? Y luego a partir de ahí ya veríamos cómo seguiríamos. El tema del disclaiming, que es el siguiente punto, perdón, es una cosa que como vamos a hablar de ciberdelitos, me gustaría que quedara un poquillo claro, ¿vale? A ver, lo que nosotros vamos a contar aquí hoy, vamos a hablar de ciberdelincuencia. No queremos que nada de lo que contemos aquí sirva para que nadie acabe como esos tres de aquí, ¿vale? En principio lo que nosotros vamos a contar aquí tiene como único propósito educativo, informativo y sobre todo ético, ¿vale? Yo no sé si alguno conoce a estos tres tíos de aquí. ¿Alguno conoce a alguien de ellos? ¿Alguno? ¿Sí? ¿A quién conoces? A Rosulti, ¿vale? Este tío de aquí es un crack, ¿sí o no? Es un crack. Está, bueno, este es el Dread Pirei Roberts o algo así, creo que se llamaba su nick. Dread Roberts y, bueno, pues es un emprendedor. Creó un marketplace con la excepcionalidad de que su marketplace vendía droga y que estaba en la deep web, ¿no? Entonces, bueno, pues aquellos los federales no lo vieron muy bien. Lo atraparon en San Francisco hace unos añitos y le han condenado a cadena perpetua, ¿vale? Este de aquí que está súper contento es Alejandro Fernández, creo que se llama. Y, bueno, básicamente este es del año pasado. Alejandro Fernández, por lo que sea, pues se divertía con sus colegas falsificando tarjetas y le pillaron con... Haciendo una compra de 80 euros, ¿vale? 80 euros con una tarjeta falsa, le han caído dos años de cárcel y no sé si sabe lo que significa eso. Eso significa que entras en prisión. Entró en prisión el año pasado por usar una tarjeta falsa y gastar 80 pavos. A mí, un poco excesivo. Lo que quiero decir es que está bastante penado. Y por otro lado, el tema de Phineas Fisher, ¿vale? Phineas Fisher es un hacker suicida. Básicamente este tío se dedica a hacer cosas bastante chulas. El año pasado se dedicó a... publicó un vídeo en el cual hackeaba la web del sindicato de los Mossos de Escuadra y publicó un vídeo, lo podéis ver por ahí, está en Pastebin, es bastante guay. Y es muy épico. La semana pasada hubo tres detenciones y los detenidos están afrontando posibles penas de hasta 10 años de cárcel, ¿vale? Lo que quiero decir con esto es que está muy, muy penado, ¿vale? Quiero que os quede claro esto, ¿vale? Muchas veces no queda muy claro el tema de la ciberdelincuencia, dónde está el límite y tal. Para ello tengo una reflexión, ¿vale? Y esto es una noticia de esta semana, ¿vale? Del lunes, concretamente. Un hacker está navegando a la web, encuentra un sitio con pornografía infantil, se le va a la olla, lo hackea y tira abajo uno de los principales proveedores de estos servicios. Se carga el 20% del tráfico. ¿A quién le parece que esto está...? O sea, que está bien que si tú encuentras algo que es delictivo, luchar contra ello y tirarla abajo. ¿A quién le parece que esto está bien? ¿Y a quién le parece que está mal? Oye, Miguel, ¿qué pasa? Eso... ¿Vale? Las dos. Bueno, esto lo aprendimos con Breaking Bad, ¿no? Puede ser bueno y malo a la vez, ¿vale? Pues, bueno, lo que opinemos... Hay más manos buenas que malas levantadas, es curioso, ¿vale? Yo me dediqué a ver los comentarios de esta noticia, ¿vale? Y eran estos de aquí. Oscar SS, que tiene que ser un gran experto en la materia, ¿no? Pone, o le supe, evidentemente se refiere a la paciencia. O le supe a ciencia, sabe que hacer este tipo de cosas requiere mucho tiempo, ¿no? Entonces lo agradece. Luego tenemos aquí este tipo, que es un poco... Siempre hay un conspiranoico, ¿vale? Siempre. Y luego, por último, pues está este, que es muy interesante, ¿no? Dice, felicidades por jugártela. Claro, el tío se la ha jugado, ¿vale? Hacer esto, esto es un delito. Si a ti te pillan haciendo esto, vas al trullo, ¿vale? Así que, bueno, pensad un poco en ello. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Bueno, tenemos aquí cinco puntos. Los dos primeros los voy a dar yo. Y los tres últimos los impartirá aquí el compañero Jorge. Así que, nada, sin más preámbulo. He estado ciberdelincuencia. Antes de nada, yo esto ya... Bueno, Chema Alonso lo dice siempre por todos lados, ¿vale? Pero yo creo que es importante repetirlo. La regla que me dice que hacker significa pirata informática. Eso es un ciberdelincuente, ¿vale? Bueno, pues un hacker y un ciberdelincuente son cosas distintas, ¿vale? Yo no sé si lo sabíais, tal. Yo me veo la obligación de decirlo, ¿vale? Y ya está, ¿vale? No es lo mismo. Por favor, que lo corrijan. Vale, estado de la ciberdelincuencia. ¿Cómo está la ciberdelincuencia y tal? Bueno, pues el resumen es que vamos a peor, ¿vale? La cosa está muy mal y probablemente vaya a empeorar, ¿de acuerdo? Me gustaría que esto quedara claro. El problema que hay con la ciberdelincuencia básicamente es que nosotros vivimos en una idea que no es cierta, ¿vale? La seguridad perimetral no funciona. La gente se piensa que pone un firewall, pone un IDS, pone cualquier cosa y eso funciona. Eso no es cierto. Eso es tremendamente permeable, ¿vale? Con los antivirus pasa exactamente igual. Hay técnicas muy avanzadas para ofuscar el código, para evadir los antivirus, que funcionan a la perfección. Ah, tengo una duda. ¿Hay aquí gente del Máster de Cielo de Seguridad este año? ¿Hay gente? ¿No? Qué traidores, tío. Me parece súper fuerte. Es que nos enseñaron alguna que otra, pero bueno. Y por otro lado, estaría el tercer punto que probablemente sea el más importante, que es el tema del ser humano. El ser humano es siempre el eslabón más débil de la cadena, ¿de acuerdo? Es el más vulnerable. Y básicamente porque tenemos una vulnerabilidad de fábrica, que es que básicamente somos idiotas. La gente siempre... Me gustaría contar alguna anécdota, pero se me va el tiempo, ¿vale? El tema es que cuando queremos ver algo en internet o lo que sea, pues la gente... O sea, nunca subestimeis la capacidad de la gente de darle al next, ¿vale? Next, next, el certificado, me da igual, si te voy a instalar un plugin, me da igual. Next, next, next. Yo lo que quiero es ver, pues lo que quiero ver, ¿vale? Y acabar lo que tal. Entonces, next, next, ¿vale? Luego el tema de los móviles y del Internet of Things, perdón, tampoco está ayudando mucho. Cada vez hay más dispositivos, la gente no se encarga de protegerlos apropiadamente, no se encarga de parchearlos, ¿vale? Y hay un ejemplo muy claro, ¿vale? Que es el Dirty Cow. Dirty Cow es una vulnerabilidad que salió en septiembre de este año, que es una cosa que es acojonante, la verdad. Básicamente, veis ahí, es una vulnerabilidad que existe en los kernels desde la versión 2.6 a 22, ¿de acuerdo? Y que se ha puesto remedio en estas versiones que hay aquí, ¿de acuerdo? Y por cierto, no solo todas estas versiones están contempladas, o sea, todas las versiones que están por debajo de esto están contempladas, sino que además todas las versiones de Android por debajo de 7 también son vulnerables. Dirty Cow básicamente es un exploit que lo que hace es permitirnos un escalado de privilegios. Yo con cualquier usuario que es sin privilegios, con capacidad de ejecutar GCC, soy capaz de compilar un exploit en la máquina y hacerme root. Así, así. Si mi kernel es este, está entre estos dos, yo puedo hacer eso, es una cosa alucinante. Yo puedo parchar mi sistema, pero ¿quién parchea mi lavadora? ¿Quién parchea mi Samsung, mi nevera Samsung o mi televisión? Pues nadie, ese es uno de los grandes problemas del IoT, ¿vale? Más cosas. Esto es un report de McAfee en el que refleja una idea bastante interesante, ¿de acuerdo? Este año, el 2016, ha sido el año del ransomware, ¿vale? No sé si hay un montón de noticias de ransomware por todos lados. Y efectivamente esta gráfica muestra como el crecimiento es bastante alto, pero sin embargo, como podéis ver, las vulnerabilidades no son demasiadas. O sea, parece que han quedado un poco estancadas, son un poco planas. Entonces, la conclusión de esta gráfica básicamente viene a decir que, bueno, serían dos, ¿verdad? Por un lado, que cada vez hay más dispositivos vulnerables, ¿vale? Y por otro lado, que cada vez hay más herramientas al alcance de la gente que permiten, con el mismo número de vulnerabilidades, obtener un mayor ratio de infección. ¿De acuerdo? Esa es la conclusión. ¿Y qué herramientas hay? Bueno, yo aquí lo he dividido, nivel scriptkiddy y nivel cero. Scriptkiddy, bueno, ya sabéis todo lo que es. Aquí nosotros hemos venido a hablar de gente que no sabe Linux, pero yo quería hacer un pequeño matiz. Ayer estuve dando aquí en el TechFest también una charla de un taller y demostré cómo con 35 pavos que vale una Raspberry, 10 dólares que vale un interfaz USB, o sea, un interfaz de red de USB con un chipset muy concreto, y un proyecto de GitHub, soy capaz de suplantar un access point en cualquier sitio, tirarlo abajo, levantar otro y hacerme pasar por él, esnifando todo el tráfico y robando todos los credenciales que trafiquen por ahí, ¿vale? Es verdad que hay que saber un poco de Linux, pero es bastante sencillito. Y luego, por otro lado, estarían todas las herramientas de botón gordo que yo llamo, ¿verdad? Que serían, pues, el Nessus, Acunetics, SQL Map, comandos que yo lanzo y hacen todo el trabajo por mí. Son bastante sencillas, bastante accesibles. Por otro lado, el nivel cero, ya si no tengo absolutamente ninguna idea, bueno, pues, todos sabemos esto que hacíamos en el pasado, desde hace ya unos años, que existe un eufemismo, que es eso del Key Recovery Tool, ¿verdad? Que es, bueno, yo quiero crackear un password, una aquí, pero en lugar de coger y decir que estoy buscando una herramienta de cracking, lo que busco es una herramienta de Recovery Tool. Pues, ese eufemismo también se puede aplicar, por ejemplo, en herramientas de denegación de servicio. Existen por ahí tools que sirven para auditar si mi servidor es capaz de aguantar un ataque de denegación de servicio, pero que, a su vez, yo puedo usar para producir un ataque de denegación de servicio, ¿verdad? Y, por último, estaría directamente a acudir a un mercado, al mercado. Este informe de aquí, este report, es de finales del año pasado y refleja el estado de la ciberdelincuencia en Francia, un mercado que nos pida bastante cerca. En él se puede ver que hay mercados donde yo puedo adquirir ciertos productos y esos mercados, por lo general, pueden ser más o menos accesibles. Algunos acceden por invitación, en este caso se accede con un desembolso de 50 euros en bitcoins a un wallet. ¿Y qué encontraríamos en esos mercados? Pues encontraríamos cosas como esto. Como he dicho antes, estos precios reflejan bastante la realidad, ¿vale? Porque el informe es reciente y son mercados bastante cercanos. Veis que se pueden acceder a productos de toda índole. Algunos los he quitado, ¿vale? Como pueden ser, pues, armas y cosas de estas. Pero, bueno, aquí vemos que podemos obtener un skimmer para un cajero automático, podemos acceder a cuentas, podemos, tenemos, bueno, esta es muy interesante, credenciales de tarjeta de crédito robadas, que dependen del precio, ¿no? Dependen de la cantidad que hay. Esto es como el besugo en el mercado, ¿no? ¿A cuánto está el kilo de claves y tal? Pues tendríamos distintos precios. O directamente, este también es chulo, puedes comprar billetes falsos, ¿no? Hay un mercado bastante interesante. Mira, 300 euros en billete de 20 euros, 150. Es dinero gratis, ¿vale? No lo hagáis, no lo hagáis, por favor. Vale, ¿y qué más cosas? Bueno, pues está este otro concepto de malware as a service, ¿vale? Malware as a service. El malware ha avanzado bastante. Lo más viejo de la sala, pues recordamos un poco este pantallazo, ¿vale? Este es el Morris Worm, ¿vale? Que es uno de los primeros malware que se publicaron. Morris Worm, pues básicamente, era un gusano que se propagó y contagió el 10% de lo que en aquel entonces era internet. Hablo de 1986. Eran unos 60.000 hosts. Y básicamente, pues decía, aquí lo podemos ver, ¿no? Billy Gates, ¿por qué haces esto posible? Deja de hacer pasta y arregla el software, ¿vale? Era una reclamación y tal. Bueno, la gente, los hackers antes, los crackers, mejor dicho, ¿no? Pues antes eran un poco así, tenían aspectos reivindicativos. Esto ha avanzado bastante. Y ahora todo es as a service. Infrastructure as a service, platform as a service, software as a service, todo es as a service. Y en esa línea, pues tenemos el malware as a service, ¿verdad? ¿Qué es el malware as a service? Bueno, pues malware as a service representa un paradigma que básicamente sería el hecho de que yo como usuario de esos servicios de la internet profunda, o no, puedo obtener un malware, un kit de malware personalizado para mí, ¿de acuerdo? Y cuando hablo de un kit de malware hablo de un troyano bancario, un rat, un ransomware, un gusano, cualquier cosa que se nos pueda ocurrir, pues está accesible ahí, ¿de acuerdo? Y por otro lado serían lo que son los servicios hospedados. Como servicio también podemos encontrar a ciberdelincuentes que lo que nos ofrecen son servicios online desde los cuales yo puedo lanzar mis ataques, complicando mucho la atribución de esos ataques, ¿de acuerdo? De eso yo creo que nos va a hablar un poco más claramente Jorge. Bueno, muchas gracias Miguel. Él lleva la capucha negra de Hacker, así que por eso no me ha dejado hablar primero, ¿vale? Y me ha quitado la mayor parte del tiempo, así que voy a intentar ir un poquito más rapidito. Voy a hablar, o sea, aquí os estamos diciendo que se pueden comprar cosas, vamos a mentar algunas de estas cosas, qué hacen y básicamente cuáles son las implicaciones. Un poco más plástico estas cosas. Exploit Kits. Exploit Kits son básicamente un exploit, no viene a ser otra cosa que una vulnerabilidad en una máquina y una forma de atacar esa vulnerabilidad para conseguir un beneficio, ya sea escalado de privilegios, robar credenciales, cualquier tipo de cosa que os imágenes, ¿vale? Los Exploit Kits no son otra cosa que un set de exploits. Esto es de un blog que a mí me gusta bastante que se llama Contagio, ¿vale? Es de 2014 y es un conjunto de vulnerabilidades que están agrupadas, ¿vale? Yo puedo subir a una dirección web, a un servidor que yo tenga y básicamente lo que van a hacer es cuando un usuario visita esa página, van a mirar quién es, van a mirar el user agent del navegador, van a ver qué versión es, van a ver qué tipo de sistema operativo está detrás y van a decir, vale, ¿algo de lo que yo tengo aquí lo puedo utilizar contra este tío? Si la respuesta es sí, se lo manda y hace lo que quiera que tenga que hacer. Por ejemplo, podemos ver, pues yo que sé, Angler, también está Neutrino por ahí. Angler ha ganado bastante popularidad últimamente porque se ha ido incorporando con Ransomware, que bueno, está de moda, vamos a hablar un poquito más tarde de Ransomware y Ransomware as a service que a mí personalmente me sorprendió bastante en su momento. Claro, todo esto yo lo tengo que poner en algún sitio, ¿vale? Yo lo puedo poner en un servidor normal, Blue Origin, yo me hago una instancia allí, me hago un servidor y subo lo que quiera hacer. Obviamente, la gente de Blue Origin es legal y en el momento que se enteren de que yo estoy haciendo esto, no solo me van a dar mis datos o lo que quiera que se les exija, sino que me van a tirar el servicio, ¿vale? Mucha gente no le gusta y hay muchas empresas, bueno, empresas, muchos grupos, que se dedican a hacer lo que se llama Bulletproof Service. Esto tiene también usos legales, ¿vale? Yo puedo ser una persona muy celosa en mi privacidad o puedo estar en un grupo de, no sé, de activismo político o puedo estar en alguna región en la que es un poco más restrictivo y a lo mejor yo quiero un Bulletproof Server. ¿Qué es un Bulletproof Server? Son servidores que físicamente están localizados en lo que se llaman regiones offshore, ¿vale? Sitios como China, sitios como Rusia, que son un poco más laxos en cuanto a la legislación que tienen respecto a la ciberdelincuencia. Vale, hay algunos, por ejemplo, el Kupi, que es un ruso, me hace a mí mucha gracia, por ejemplo, que te promete un 99,9% de uptime. Ellos, cuando ellos reciben una denuncia, no sé muy bien cómo lo hacen, obviamente, pero básicamente se ponen a poner trabas legales, estiran los plazos, intentan aprovechar al máximo posible todo lo que pueden dentro de la legalidad, del marco legal de Rusia, para retrasar lo que viene siendo el tirar tu servicio. Y, de hecho, cuando lo van a hacer, lo que hacen es migrarte a otro de los que tienen y ya está. No pasa nada y tú no pierdas nada. De hecho, te prometen que no te vas a enterar, que ellos se encargan y que no pasa nada. Bueno, pues aquí tenemos unos cuantos que se pueden utilizar. Obviamente no te lo dicen así, ¿no? Te dicen este tipo de características y, bueno, intentan que tú te lo imagines. Y vamos a hablar de ransomware. Este es el ejemplo de un ransomware as a service que se conoce, ¿vale? Se llama Satán, que, bueno, es un nombre un poco rocambolesco, ¿vale? Aquí muchos de los que os metáis en seguridad o que habléis de seguridad vais a ver que la gente suele poner nombres tipo Null Cero y Destroy y cosas así, ¿no? Que es bastante grande siempre. Bueno, pues Satán básicamente es una plataforma, ¿vale? Está en the web, aquí concretamente. Y tú te puedes loguear en esta plataforma, tú te suscribes y lo que estás haciendo, en cierto modo, es asociarte con el dueño de esto. Él se va a llevar el 30% de todos los ingresos que haga y, ¿a cambio qué te da? Pues a cambio te da una serie de características, ¿vale? Él te permite, te da, obviamente te da el ransomware, te lo paquetiza, te aconseja cómo infectar a gente, te aconseja cómo hacer phishing a otra gente. Y una de las características que a mí me hacen mucha gracia, por ejemplo, es si tú no estás atacando a alguien en inglés, te deja traducir la nota de rescate que le vas a enseñar. Y tú puedes poner lo que quieras. Él te da la opción de lo que él diría, pero tú puedes poner lo que quieras, ¿vale? Obviamente él también está detrás de la infraestructura de pago y todo el tipo de cosas. También, por cada clave de ransomware que tú quieras, tienes que pasar por un formulario. Y me hace mucha gracia, ¿no? Porque le ha puesto hasta un captcha, no vaya a ser que alguien le haga algo malo a él. Así que, bueno, si queréis leer un poquito más, aquí tenéis el link y podéis echarle un vistazo. Y hablando de captcha, muy en la temática de esto, ¿no? Diréis, sí, hay gente que se dedica a los captchas. Hay gente que tiene a su cargo 100, 200, 300 personas en países en los que la mano de obra es bastante más barata. Por ejemplo, yo conozco un ejemplo en Pakistán. Y básicamente lo que son es, ellos te dan una dirección web, una API, a la que tú mandas los captchas, las imágenes. Y eso, ellos tienen montada una infraestructura de modo que hay una persona humana detrás, que lo único que hace es tener un buzón de correo abierto, le llega imagen, teclea lo que sea, responde y eso te llega a ti de vuelta, ¿vale? Hay algunos de estos que te prometen una respuesta en 10 segundos, como mucho, y si no hay un problema. Esto no está oculto, para nada, ¿vale? Yo he buscado anti-captcha tools, anti-captcha services en Google y este es el primer resultado que, anti-captcha, pues muy bien, has cogido el nombre. Y es muy gracioso, ¿no? Porque esto es la parte de arriba que tiene muchísimo marketing aquí. Pero abajo también hacen alguna cosa que, bueno, yo no sé cómo tomármelo, ¿no? Que ellos te explican cómo tienen un método para asegurar estos 10 segundos, por ejemplo, que os estoy contando, ¿no? Dice que ellos son capaces de detectar empleados que no cumplen este tipo de cosas. Como digo, no sé muy bien dónde están esta gente, pero no parece que los términos laborales sean muy buenos en este caso. Bueno, al final lo que queremos, con todo esto, ¿no? Podemos intentar hacerle daño a alguien, ¿no? Queremos hacerle daño a alguien porque tenemos algún interés, pero al final vamos a por datos, ¿no? Seguridad de la información, vamos a por los datos. Igual que, en este caso, ¿no? Si estuvimos haciendo esto, igual que nosotros estamos haciendo esto, hay gente que se dedica a hacer esto bien y vende los datos, vende los datos y podemos encontrarnos de todo. Podemos encontrarnos credenciales, podemos encontrarnos credenciales de servidores, podemos encontrarnos datos personales, podemos encontrarnos datos médicos que son bastante jugosos, sobre todo, obviamente nadie lo dice, no, pero sobre todo para empresas que se dedican a esto, por ejemplo, las empresas de seguros. Si yo voy a contratar un seguro y ellos no tienen acceso a mi historia al médico, hay empresas que, obviamente, están muy interesadas en saber si yo tengo una enfermedad terminal o algún tipo de historia parecida. Una puntualización sobre esto, ¿vale? Esto, podemos ver aquí, por ejemplo, una cuenta de PayPal que vale 0,54 dólares. Esto no es, en muchos casos no es, o sea, que esto sea barato implica que no está focalizado a un usuario o a una cuenta en concreto, ¿vale? Ellos lo que hacen es una cosa que se conoce como hacker oportunístico, que es básicamente, pues yo tengo un montón de cuentas, o sea, yo un montón de correos, tengo una serie de contraseñas que son bastante comunes, voy a probar con todas y alguno caerá, me da igual cual sea, alguno caerá, y luego al final lo agrego todo y lo vendo, este tipo de cosas. Esto, ¿vale? Todo esto al final, la distribución de las herramientas, la distribución de todo esto, al final implica un problema a la hora de perseguir a estas personas legalmente, ¿vale? Porque ya no tienes una persona que se dedica, pues como hace muchos años, ¿no? A hackear o hacer, craquear desde el sota en su casa y él hace todo, él hace el exploit, él hace, se lleva el dinero, él hace todo. No, aquí esto está fragmentado de una forma que básicamente recuerda muchísimo a las mafias, muchísimo a las mafias en las que mucha gente no sabe ni siquiera el nombre de sus compañeros, incluso es más fácil, ¿no?, que con las mafias tradicionales porque no tienen que llamarse, no tienen incluso que verse, ¿sabes? No hace falta. Este es el ejemplo de Cobalt-Haze, ¿vale? Esto es de hace cuatro meses, de finales del año pasado, en el que básicamente se ve como había dos partes bastante organizadas de este golpe, ¿vale? Era una parte que se encargaba de hacer phishing a los empleados de cierto banco, que se conocía una vulnerabilidad que, bueno, ellos conocían, habían hecho un estudio y conocían una vulnerabilidad dentro del banco, se encargaban de hacer phishing y de controlar el malware que les estaban metiendo, ¿vale? Y lo que hacía esta gente era entrar en los sistemas de control de los cajeros automáticos y había otra rama totalmente distinta, ¿vale?, a esto, que no se conocían entre ellos, obviamente, que era un grupo de muleros que básicamente eran personas que se les había pagado un dinero para estar esperando fuera del cajero en un momento determinado, coger literalmente todo lo que saliese de él y llevarlo a un punto. Esto a la hora de perseguir a esta gente, pues es bastante más complicado, ya os digo, que el caso anterior, ¿no? Porque, claro, tú, si cazas a uno de estos, esta persona no sabe nada sobre el resto, no sabe nada. Este tío, bueno, está aquí, él sabe quién tiene debajo, pero probablemente no sepa quién tiene arriba. O sí, pero bueno, puede haber aquí un salto más, dos o tres, o nadie lo sabe. Esto es un problema a la hora de la atribución. Y, básicamente, hace muy difícil perseguir a esta gente. Miguel y yo hemos estado en un montón de charlas, ¿no?, que son como esta que acabamos de hacer, ¿vale?, en la que la gente dice, sí, es muy fácil, es súper fácil encontrar cosas en el web, es súper barato, lo tenéis ahí, lo tenéis por todos lados, ¿vale? Por suerte o por desgracia no hemos encontrado ningún caso en el que hiciese una demo, en el que demostrase cómo este tipo de cosas se pueden hacer, ¿vale? Bueno, como somos un poco malos, pues vamos a hacer un poquito de ejemplo, ¿vale? Y se nos ocurrió, nos pusimos a pensar, ¿no?, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer aquí para demostrarles lo fácil que es con una inversión muy pequeña hacer un ataque de cierto tipo? Pues vamos a pensar, bueno, pues algo de ingeniería social, ¿no? Algo de ingeniería social que básicamente es engañar a un usuario haciéndote pasar por otro, haciéndote pasar por una intriga, haciendo cualquier tipo de engaño que tú quieras hacerle, ¿vale? Digamos, vale, ¿qué hacemos? Bueno, pues dado que vamos al TechFest y no nos van a pagar, pues TechFest, ¿vale? Vamos a crear una cuenta de Twitter, del TechFest, con una ligera modificación y vamos a hacerla pasar por el TechFest, de verdad, a ver qué pasa, ¿vale? Lo primero que necesitamos, pues followers. Todo el mundo ha oído hablar de, oh, esta persona compra followers en Twitter. ¿Creéis que es difícil? ¿Alguien lo ha hecho por aquí? No vais a levantar la mano, ¿no? Bueno, pues básicamente, o sea, esto es nivel menos uno, es buscar comprar followers y esto es lo primero que sale, que se llama literalmente buychip followers fast.com No solo te dice que te va a comprar followers, sino que barato y rápido. O sea, ya es el siguiente nivel. Dijimos, bueno, esto, a ver, tú ves esto y dices, menuda estafa, ¿no? Luego te pones a mirar y ves que tienen pasarelas de pago, que aceptan Visa, que aceptan PayPal, ¿vale? Claro, como tú no le estás pagando nada y no te piden registro ni nada, pues tú vas al siguiente, siguiente y nos dimos cuenta que de verdad es PayPal. O sea, tú vas, el certificado es válido, es el certificado de PayPal, lo hacen de verdad. Y dijimos, bueno, vamos a darle un intento. Entonces, hacemos la compra y se pone en contacto con nosotros Malik Tayab. Malik Tayab, que está en Pakistán, ¿vale? Que a mí me hace mucha gracia porque es que tienen hasta un sistema de rating. Este tío tiene más de 3.000 reviews y tiene 5 estrellas. Este tío es el mejor conseguidor de followers de este sitio, parece ser, ¿vale? Y nos hace preguntas, nos quiere preguntar, porque quiere darnos un buen servicio, nos quiere preguntar qué tipo de cuenta es esta, cuál es el objetivo de esta cuenta. Porque debe ser que dependiendo del tipo de cuenta y de dónde está localizada, te dan unos followers u otros. En este caso, yo creo que ha hecho un poco de investigación por su cuenta, porque nos ha puesto bastantes cuya descripción está en español. Se nota que son bots, pero bueno, ahí está, ¿no? Y dijimos, bueno, pues con esto, un poco de maquillaje, copiando, pegando tweets de TechFest, copiando imágenes y haciendo tal, pues bueno, vamos a ver qué sale de aquí. Estos son los dos tweets, los dos twitters, de verdad, el nuestro. Vamos a ver, ¿no?, qué pinta tiene esto. Y ahora esperemos que esto no se rompa. Está saliendo aquí. ¿Hay alguna forma de hacer mirroring de esto? La página del TechFest es auténtico, ¿vale? Podemos ver, bueno, es completita, tiene imágenes. La nuestra va a estar un poco más desactualizada, porque la hemos hecho hace un ratito. Pero bueno, esta es la nuestra. ¿Vale? Si yo os mando un enlace a esta cuenta de Twitter, ¿cuántos de vosotros creéis que caéis? Bien, veo, veo que se mora esta. Siempre hay alguien, ¿no?, que dice que no, no, yo es que soy, yo es que lo chequeo todo, yo es que miro, me podría decir, yo miro los followers, yo miro las imágenes, yo miro todo. Y a mí me encantaría que este fuese el caso real de la gente, ¿vale? Pero esta cuenta, ¿vale?, esta cuenta básicamente tiene un montón de tweets que no dicen nada, que es nosotros tecleando el teclado y dándole a enviar. Y desde que empezamos a poner tweets, ¿no?, copiamos y pegamos los tweets antiguos de TechFest, y es que en lo que hemos estado haciendo esto, hemos recibido interacciones de gente ahora, esto es de hace dos horas, tres, ¿vale? Gente que nos retuitea las cosas, gente que nos da likes a las cosas, ¿vale? Hay alguno que sí, que se da cuenta de que estas cosas son antiguas, pero lo que quiero decir es que esto es, o sea, aquí no hemos hecho nada todavía. De hecho, o sea, todos los tweets que hemos copiado y pegado les hemos quitado las menciones, les hemos quitado los enlaces, les hemos quitado todo tipo de asociación a otras personas, ¿vale? Bueno, esto le da a uno que pensar, ¿vale? Vamos a volver un poquito a la cuenta, ¿vale? Aquí imaginemos que estamos mirando la cuenta de TechFest, ¿vale? ¿Está la nuestra? Sí, me cuesta distinguirlo a veces. Y, bueno, pues imaginemos que la persona que está aquí detrás, que es Miguel, ¿vale? Que le tenemos aquí, imaginemos que coge y publica un nuevo tweet, ¿vale? En el que, vaya, tenemos una invitación al after party, que guay, ¿no? Que guay, pues yo os mando la cosa esta, y no sé, yo, ¿vale? After party, que nos ha venido muy bien, por cierto, que lo estuvieseis anunciando antes de la charla. Y, oh, vaya, la invitación estará aquí, no sé, vamos a abrirla. Este es el último momento que tenéis para tirarte el cable, por cierto. ¿Vale? O un PDF. Pues imaginaos que yo estoy utilizando Adobe, aquí, ¿vale? Y es una versión antigua. Yo aquí te puedo meter, pues, una serie de exploits, que lo que te van a hacer es liarte la partísima, básicamente. En este caso, en este caso, pues bueno, somos buenas personas, y lo que tenemos aquí no es una invitación al after party, no es un ransomware, es simplemente, si lo hacéis, por favor. Simplemente, pues nada. Un gracias por venir a todos, y espero que os haya gustado esta charla, y que... Si os tengo que dejar con una frase que sea la siguiente, me la dijeron una vez, no se me va a olvidar nunca, por favor, dejad de clicar en cosas que no sabéis dónde van, y dejad de abrir archivos que no sabéis lo que son. Muchas gracias, chicos. Bueno, me ha entrado miedo a mí al final, ¿eh? A ver si no la liabais. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, me ha encantado, la verdad, la demostración. Me ha parecido muy chula el hecho de que hayáis pensado en todo, pero, bueno, yo por lo menos conozco un amigo mío que siempre me lo decía, no lo había hecho yo jamás en mi vida, pero me acabo de dar cuenta que es una buena manera de pillar este tipo de trampas, que es que no solo te vale con conseguir followers, sino que normalmente estas cuentas también siguen a gente, seguís a cero personas. Es un fallo, una tontería, me refiero, parece una tontería, pero mi amigo, por ejemplo, no hubiese picado, que es una cosa que él trabaja en la historia de informática, y de hecho le pasaron hace tiempo una cosa, también un enlace de trabajo falso, por supuesto, de Google, y lo vio por eso. Vio porque sí, que tenía todos los followers posibles, pero no sabía nada, eran cosas... Ya, pero date cuenta que para nosotros, o sea, lo más duro es conseguir followers, o sea, seguir a gente básicamente es meterte follow, 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 o sea, a ver, nosotros, yo creo que hay cosas... Claro, puedes seguir a tus propios followers, por así decirlo, o sea, a mí eso no me parece muy... Ya, pero una cuenta que compra followers normalmente no sigue a 4.600 personas. Esa es la cosa. Si tú te molestas en comprar followers, normalmente no te molestas en seguirles después. Claro, pero esto es un ataque orientado, me refiero, ahí sí que te tomarías la molestia, o sea, nos hemos tomado la molestia en gastarnos 5 pavos, que por cierto, el Tefe no debe pasta, no sé si lo he dicho a alguien, son 5 pavos lo que nos hemos gastado, claro, pues si te toman la molestia en conseguir followers, yo creo que es sencillo, es como los likes también, o sea, es verdad que hay muchos matices, a mí el más cantoso de todo me parece la fecha de creación. Eso se puede hackear, pero eso también... Claro, eso es otro detalle, pero por lo general la gente, es que, claro, yo creo que lo que estás ahí subestimando es la capacidad de ser estúpida de la gente, o sea, no, 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 sabes, ven el, ah, hostia, TechFest, sí, pues será, será para adelante, para adelante, ¿sabes? Claro, claro, por eso está, así que, pero bueno, está bien. ¿Alguien más? Mira, yo te voy a ser sincero, ¿eh? Yo hubiera picado, y tengo al usuario para ceder, ¿eh? Y si no estuviera logado, si no estuviera logado y lo tuviera guardado, hubiera picado, ¿eh? Así que, si me comentas a mí... Esto sí, lo hemos estado presentando, pero a ver, es para la presentación ahora mismo, claro, claro. Pero si yo te mando a ti el enlace al tuit solo, que solo sale el tuit, es que yo me lo como el primero, personalmente, vamos. Hola, bueno, yo tengo una pregunta, y es que con el tema, he visto lo de Satán, que venden ransomware, ¿hasta qué punto es rastreable eso? O sea, el que está arriba nunca le van a coger, pero por ejemplo, si tú te haces distribuidor de Satán, por ejemplo, ¿eh? Que no digo que yo lo vaya a hacer, no, 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 lo he pensado, se lo ha pasado por la cabeza. ¿Hasta qué punto sería...? Pues a ver, aquí hay una serie de cosas, ¿no? Él técnicamente no te vende ransomware, él lo que te da es... Esta es la gracia, ¿no?, de ese servicio. Él está ahí, él creó las herramientas, te las da, a crear una página, y allá tú, ¿vale? O sea, él se lleva un dinero, nadie sabe de dónde viene, él va a decir que no tiene ni idea, y ya está. ¿Formas que te pueden pillar de hacer eso? Bueno, pues a ver, si es cierto que, aunque los antivirus tengan problemas, ¿no?, porque muchas de las formas de los antivirus se basan en lo que se llama checksums, que es básicamente, si tú tienes un archivo, voy a hacer... Es como una especie de huella dactilar de este archivo, ¿vale? Y voy a... si yo me llega un archivo con esta huella dactilar, yo sé que es malo, ¿vale? Porque yo me he tomado el tiempo de mirarlo. ¿Qué pasa? Pues esto lo he mencionado también antes, tiene lo que se llama... Conocen como packers, ¿vale? Tiene usos legítimos, no me entiendas mal, ¿vale? Pero en este caso, pues lo que hace es comprimirlo, cifrarlo y, básicamente, modificarlo de una forma que si tú lo analizas sin correrlo, que obviamente cuando ya lo corres ya es un poco más difícil, si tú lo analizas sin correrlo, no sabes lo que es. Y esto cambia, esto lo puedes cambiar tantas veces como tú quieras, ¿vale? ¿Qué pasa? Que al final, por cada infección, tienes una huella digital distinta. ¿Cómo te podrían pillar aquí? Pues, básicamente, si consiguen rastrearte a ti en el momento que tú se lo mandas a alguien o la interacción que tú tienes con alguien, ¿vale? Porque una vez que está en posesión de otro y nadie sabe quién se lo ha dado, ahí se queda. Es como en la vida real, si yo no sé quién te ha vendido a ti X, pues no puedo ir a por él. Y tú me lo puedes decir a mí, pero lo que tiene internet es que nadie sabe quién es nadie. ¿Contesta tu pregunta, más o menos? Claro, el sistema de pago está descentralizado y no es nada fácil. Bueno, no tenemos tiempo ya para más, así que muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros.